Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Espero que todo el mundo esté preparado para el vídeo de hoy. Aquí me veis, sí, bailando, pegando tremenda cumbia de pana, pero el vídeo de hoy es increíble. Vamos a ver una historia de cómo a una persona le rompen el corazón y después pasan una serie de cosas muy, muy graciosas e interesantes. Así que espero que os encante. Suscribiros si no lo estáis, muchas gracias por el apoyo y vamos con el vídeo. Os va a encantar. Aquí estamos, ¿vale? Vuelve Loki caja y tenemos una persona que dice, ven Irene, no entiendo nada. Tan feo soy, madre mía, compañero, ¿no eres feo? No te preocupes, si tienes hasta mi peila, mi peinado, te vistes bien. Mira, por ahí viene el payaso de otro vídeo. Tenemos aquí al grupo, a la Chupipandi, ¿vale? Al trío Calavera. Tan feo soy, no te preocupes, compañero, no llores. Nadie me quiere, ¿cómo que nadie me quiere? Yo te quiero, compañero, no digas esas cosas. Bro, yo sí te quiero como amigo, como, mira cómo le ayuda el payasito. No solo que hay gente ridícula y no lo entiende. No quiero ver a personas llorando en Brookhaven. Quiero a todo el mundo feliz. Vamos de viaje. Vale, perfecto. Esto es como suspendes un examen y de repente dices, ¿nos vamos al McDonald's a celebrarlo? Bueno, pues, ánimo, muchas ánimo a esta persona. La gente no lo entiende porque estaba triste y ahora dice, vamos de viaje. Pero bueno, yo voy a seguir toda esta historia porque parece interesante. Al aeropuerto, perfecto. Y el payaso se queja de la F por el payaso. Míralos, sigue llorando. Vale, pero toda la pandi. Mira ahí, pues toda la pandi va para el aeropuerto. Y sigue llorando, compañero, que te van a secar los ojos de tanta lágrima. Va, no llores por mí. Mira, si ahí tenemos a la chica que le rompió el corazón, no me lo puedo creer, que ahora tenemos aquí a todo el mundo. Bueno, nosotros vamos a seguir a este. A estos, el payaso los pilla todos en un carro y se los lleva. ¡Qué imagen! Y ahora el chico se ha cambiado de cara. Esto promete, esto parece muy interesante. Soy vuestro chofer, tu caja. No, 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 que me pillan, que me pillan. Vamos corriendo, vamos corriendo. A mí no me pilla nadie. Yo soy una caja, tranquilamente, que quiere ver cómo, pues, todo lo que pasa aquí en este servidor. Así que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vale, ahí sigue el chico. Estoy muy triste. Compañero todos, mucho ánimo a esta persona porque está muy triste y no quiero verle así. Vale, sale el payaso a ayudarle. La verdad es que sus amigos son muy buenos amigos, ¿no? Lo ven ahí triste. Y salen a por él. Me rompisteis el corazón. Y ahora se lo lleva el payaso para dentro. Tú te vas de viaje, sí o sí. Madre mía, el payaso se encarga de llevarlos a todos los lados. Madre mía, pues se van a ir de viaje. Esta gente no sé lo que va a pasar. Yo estoy atento. Vale, ahí sigue llorando el chico. Lleva, creo que, dos minutos seguidos llorando ya, ¿eh? Míralo con la maleta. Por favor, compañero, espero que al final de este vídeo sonrías y todo te vaya bien en la vida. Vale. Vale, no sé seguirme, pero compañero, que lo has dicho tú. Como no te vayas, como no te vayas, te voy a empujar. Yo lo que caja te voy a empujar para que te vayas de viaje. Porque lo has dicho tú y todos tus amigos venían. Madre mía, esta chica me está persiguiendo todo el rato. Pero por favor, que solo estoy espiando, no estoy haciendo nada malo. Vale, a ver, pierden el vuelo. Ojo que el payaso se ha convertido ahora en un chofer o en un trabajador del aeropuerto. Ya lo que me faltaba. Es un payaso que, pues, puede ser lo que quiera. Vale, ahí tenemos al chico otra vez solo. Pero que no pasa nada, que tienes a tus amigos o ya encontrarás a otra chica. Anda, que no hay chicas en Brookhaven. Tranquilo. ¿Qué dices? Venga, chorlito. Entonces, ¿no quieres ser mi novia? ¡Hombre! Flato, amiga, no se lo preguntes, que eso queda mal. ¿Este chico quiere tener novia? Sí o sí. A ver, espere. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice el payaso? Chófer, ayúdame. ¿Qué le digo? Ah, vale, que es un chofer. Es un chofer. Trabaja en el aeropuerto. Es payaso. En mi carro se le olvidó la maleta. Vale, y se la da. Mientras nuestro compañero sigue llorando. Por favor, quiero ver a ese pana sorriendo en este vídeo. Vale, ojo que está hablando con una chica. Madre mía. Madre mía, esto, esta historia, este guión no me lo esperaba, ¿eh? ¿Qué te pasa? Y se llama Lucía sin novio. Madre mía. Y le pregunta directamente, ya. Y por ahí pasa la que ha roto el corazón. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer esto. Esto es de locos. ¿Quiere ser mi novio? Se lo pregunta en 30 segundos. Y la chica le dice que sí. No me lo puedo creer, chicos. Le ha pedido... Le ha roto el corazón al principio del vídeo. Después le pide ser novio a su amiga. Y ahora se lo pide a esta que la acaba de conocer hace un segundo y le acaba de decir te quiero. Yo, sin duda, estoy flipando con todo esto. Bueno, pues Lucía ahora tiene novio. Genial, pues vayamos de viaje. Vamos a seguir a esta nueva pareja. Y por ahí se va. Les está espiando también la que le rompió el corazón. Ahí la tenemos. Bueno, pues vamos a seguir a esta pareja y a ver qué es lo que ocurre. La verdad es que la historia está siendo bastante interesante. Primero le rompen el corazón y ahora acaba de conocer a una chica y ya está saliendo con ella. Genial. Esto es Brookhaven. Bueno, aquí estamos con ellos. Vale, a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, ahí está. Y ahora Lucía, pues aquí hablo de sin novio porque ya tiene novio. Mira, Lucía, no me pilles, por favor, que solo soy una caja del avión. Nada más. Nos vamos a colocar aquí. Te quiero. Y yo, madre mía, qué rápido hacen las cosas esta gente, ¿eh? Ya muy rápido. Hoy me rompieron el corazón y lo arreglaste. Ahí está. En un segundo lo arreglado, ¿eh? Lo tenías roto, hecho pedazos y ahora ya lo tienes bien. Así que me alegro que hayas conocido a esta persona. Pero va todo muy rápido. Yo de ti iría un poco más lento, ¿vale? Porque si no, pues luego te puedes meter un buen golpe. Así que mejor ir despacio, tranquilamente y disfrutando del camino. Vale, nos casamos, no me lo puedo creer, compañero. Te digo, vas despacio y le preguntas por casarte. Pues nada, en un segundo se han conocido, le ha pedido seguir con ella y ahora le ha pedido que se case. Todo en un minuto. La gente es muy rápida. Vamos, chofer, mira, está llamando al chofer. Vale, pues esperaremos al chofer. Increíble, ese payaso chofer que trabaja en el aeropuerto es de locos. Bueno, vamos a esperarle aquí y iremos, pues supongo que irán a la iglesia. Así que esto es de lo que es esta historia es increíble, chicos. Nos vamos a poner por aquí, a ver que no nos pillen. Vale, mi caso. Y está le gritándolo ahí a los cuatro vientos, ¿eh? Adiesto y siniestro para que se entere todo el servidor. Mira, por ahí viene el chofer. Yo también quiero un amigo como este payaso que te hace de chofer, te hace de amigo que se preocupa por ti, trabaja en el aeropuerto. Es de esto, esto es un grande, es un grande. Vale, sube delante tú, aquí está. Vale, y vamos a seguir a esta gente porque irán a la iglesia y vamos a ver cómo esta persona que le han roto el corazón se va a casar. Estoy muy orgulloso de él, te acabo de conocer hace un poco de tiempo, pero bueno, igualmente estoy muy orgulloso de ti que hayas conocido a la persona tan especial. En un minuto la has conocido y ya te estás casando con ella. Todos a la iglesia, me caso. Lo estoy diciendo por todo el servidor para que todo el mundo vaya. Así que nosotros, elegantes, bueno, una caja no es muy elegante, pero bueno, ahora pasamos de ser una caja del avión a ser una caja de la iglesia. Vale, tú eres cura también, chofer. Vale, ah, vale, vale, perfecto. Que el payaso, que el chofer, ahora también es cura. Yo flipo. Bueno, esperemos a los invitados. ¿Hay invitados? A ver, yo me puedo considerar invitado. Soy una caja y aquí estoy y veré todo. Vale, le ha dado un ramo de flores, el cura, toma cariño, madre mía. Ay, se nota el amor, se nota el amor. Bueno, tú eres cura, ¿no, chofer? A ver si lo confirma el chofer, si es, vale, sí. Este cura, este chofer, este payaso es de todos. Juro que voy a contratar a este payaso para hacer cualquier cosa. Seguro que es youtuber también. Perfecto, llama a los invitados. Vale, solo hace falta invitados. Espero que venga alguien, no sé, alguien del servidor. Supongo que vendrá su amiga de antes. No sé, espero que alguien sí. Bueno, aquí seguimos. Llamaré a mi mamá si hoy va a estar llamando a su madre. Mira, yo lo que voy a hacer es pillarme unas palomitas. A ver si las encuentro. Aquí están. Y voy a ver, mira, aquí están las invitadas. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Acá van a llegar. Mira, pues aquí nosotros estamos tranquilamente disfrutando de esta maravillosa aventura que estamos viviendo. Vale, vamos, Lucibibé. Ya han llegado las invitadas. Ya estamos preparados para ver esta escena. Padre de la iglesia, tenemos aquí... Y es que es un cura un poco extraño, ¿no? Ahí con lo del payaso. Bueno, nosotros estamos aquí disfrutando con nuestras palomitas de todo este panorama. A ver, Rodri. Ah, se llama Rodrigo. Genial. Dice que está muy nervioso. Y Lucía. Rodrigo y Lucía. Vale. Vamos a ver cómo lo dice. Y si funciona todo bien. Ahora espero que se casen, que no se vaya nadie. Lucía acepta a Rodri para su novio, para su esposo. A ver cómo diga que no. Me desmayo ahora mismo, ¿eh? Vale, sí. Perfecto. Menos mal. Lucía confirma que es... Bueno, que quiere ser... Bueno, ha dicho que sí. Vamos. Y ahora irrespetarlo. Vale. Confirmamos. Y ahora es la pregunta. Rodrigo, ¿acepta a Lucía para que sea su novia? Sí. Es el día más feliz de mi vida. Ahí está. Y se está llorando de emoción. Mira, si lo tenemos. Bueno, está un poco con una cara de triste, ¿eh? Dios. Rodri, cambia esa cara que te vas... Que te estás casando. Que... Por favor. A ver si vais a durar ahora nada. Vale, perfecto. Mira, se acaba de cambiar ahora mismo. Bueno, ya está. Ya pueden vedarse. Supongo que será besarse. Esta historia es muy bonita, chicos. Hemos visto como una persona que han roto el corazón al principio de vídeo. Ahora se ha casado. Ha conocido a la chica en un minuto. Y al segundo minuto se están casando. Esto es Brookhaven. Y esto es una locura. Y ahí se van. Novia y el novio. Todo el mundo. Perfecto. Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Tremendo vídeo que acabamos de vivir. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si queréis más vídeos como estos, suscribiros, activad la campanita. Si no lo estáis, para no perderos ningún vídeo, ningún directo. Si estáis suscritos, muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo. También, muy atentos a todos los vídeos. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.